Bajo la sombra del Omnipotente Amado Señor, hoy nos acercamos nuevamente a Ti dándote gracias por todo lo que ocurre en nuestras vidas por cada momento cuidadosamente planeado por ser nuestro abrigo en tiempos de frío y nuestra sombra en tiempo de calor gracias por hacernos entender y darnos Tu paz cuando la debilidad quiere hacer morada en nosotros gracias por darnos la certeza que todo obra para bien a aquellos que Te amamos que aunque el cielo se oscurezca si habitamos bajo la cobertura del Todopoderoso no hay nada que nos pueda robar la tranquilidad que Tú das queremos seguir habitando en Tu casa Señor y a donde quiera que vayamos queremos que Tu sombra nos acompañe de la misma forma en la que acompañó a los israelitas por el desierto sabemos que seguimos en el mundo Señor y nadie está exento de pasar por situaciones difíciles sabemos que las caídas son parte del crecimiento que los obstáculos son barreras para superar y que los muros también se pueden escalar sin embargo, te pedimos en el nombre de Jesús que cuando nos enfrentemos a esas situaciones nos recuerdes que Tú estás a nuestro lado que no enfoquemos nuestra mirada en el problema que te miremos a Ti como poderoso gigante derribando todos los muros sanando las heridas ocasionadas por las caídas y dándonos la habilidad para elevarnos sobre los obstáculos que quieran impedirnos continuar Amén El versículo 1 del Salmo 91 dice así El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso Nueva Versión Internacional Amén 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 Amén